¿Qué killer lindle? No me diga que me está grabando. ¡Sí, señores! O sea, desde niño era así. Desde niño fue así, extrovertido y dicharachero. Chiguiro, Chiguiro bendisto, no apartes tu luz. Haz que me pare bolas, Carolina Cruz. Pero el día que Dani nació, el 8 de mayo del 82, yo me acuerdo que sí, a mí me dio mucha alegría y me fui por ahí a una herida en Belén. Y a escuchar, nació varón. Había un programa de televisión que se llamaba La Familia Patris. Era como a las 3 de la tarde. Y era una señora que con sus hijos tenían una orquesta y se presentaban, hacían shows. Y había un peladito Dani, pecosito. Y Dani fue pecoso, cuando estaba chiquito. Y ese muchachito era como el más centrado, el que llevaba las cuentas, el que mantenía la organización del dinero y de muchas cosas. Entonces, a nosotros nos pareció muy bonito eso. Y el nombre de Dani, pues, lo escogimos para el niño. ¿Has pensado madre en algún momento? Claro, obvio. Ah, cuando Dios quiera. Ah, bueno. Claro, porque la tarea se está haciendo. Ah. Cuando él tenía un año, y entonces estábamos en la tribuna, y a la tribuna iban estos animadores de la radio, que aquí estoy con el público, vean. Entonces Dani cantó un gol de Medellín. ¡Gol, Medellín! Así, pero como un niñito de un año. Y ese día nos ganamos el primer long play, que no dieron un long play de vallenatos. ¡Ah, eso es una verraquera! No sé qué se hizo. Mis amigos me dicen el semental. ¡Ay, vete cemento! Bueno, esas veces que comencé a que yo escribo por ahí cositas, entonces una vez me llamó y me dijo, ¡Eh, papá! ¿Cuál es el soneto que vos escribiste a las mujeres? Las mujeres tan bellas como han sido, que enamoran con solo una mirada, resplandecientes aún desmaquilladas, hacen rendir a sus pies al más bandido. Enamoradas de la vida y de los hombres, de los hogares de este mundo son las diosas. Ellas aman con locura y son celosas, aspiran ser famosas, tener nombre. Mas hay algo que quiero aconsejarte, las mujeres, hijo mío, son muy bellas, ámelas, mímelas, mas no se comprometa. Pues si escoges por esposa una de ellas, terminas loco contando las estrellas o te matan a punta de cantaleta. Ocucha, que vivíamos en una casucha y aunque el hambre era mucha, tú siempre en la lucha, ocucha. Lo que más me gusta de Suso, pues digamos lo que menos me gusta, es que es muy irreverente, es muy irrespetuoso a veces y cosas de esas. ¿Usted dice que nunca ha hablado de mí? Ya, sí, él narró incluso, él narró la primera comunión de Amparo Grisales, él estuvo en hablar. Pero de Suso a mí me gusta todo, su manera de ser, su sentido del humor, porque lo que más tiene Suso es, eso sí pues, que la gente tiene que ser feliz. Un despechado en redes sociales es triste. Numeral, lavando ropa. Situación sentimental, viendo el boletín del consumidor. De Dani, lo que más me gusta es lo profesional, lo serio, lo independiente, lo valiente. Ay no, qué felicidad. Gracias, carasco. Yo creo que ayer me di cuenta que era famoso, mejor dicho, hoy, que me están haciendo esta entrevista, porque yo todavía no asimilo como, como, él decía cuando estaba niño, Dani, ¿usted qué va a estudiar? Y entonces él decía, voy a estudiar fama y fortuna, fama y fortuna, eso no existe, yo voy a estudiar fama y fortuna. Pegueme, dígame los Dari. Si, si Suso es como parte mía, el final ya llegó, y en tu cara me suena, estamos felices, porque sabemos que cambiamos su cara, por una cara con optimismo. ¿Qué le aconsejo yo a Dani? No, que siga siendo como es, que nunca cambie, que, que él es, él es un ser humano, en todo el sentido de la palabra, y, y que nunca cambie, que no se deje llevar de los amigos, que los amigos, ah, lo que le pasó a Héctor Lavó, lo que le pasó al yo de Arroyo, lo que le pasó a Fulano, yo aconsejarle, pero, yo creo que no necesito darle ese consejo, porque él lo tiene muy claro, él es una persona muy, muy serio en sus cosas. Dani, pues, yo te quiero mucho, siga siendo como es, cuídese mucho de la vida, y una cosa que yo nunca le he dicho, se va a morir de la risa con esto que le voy a decir, no se deje llevar de las emociones.